Toda la actividad agropecuaria con bichos de campo, con la conducción de Nicolás Raccetti y la participación de Matías Longoni, Fernando Bertello, Alejandra Groba y gran equipo. Radio Rivadavia, amplitud de verdad. Muy buen día a estos bichos de campo. Estamos en el aire de Radio Rivadavia, M630, de 7 a 9 de la mañana, haciéndole compañía y acercándole toda la información sobre lo que pasó esta semana, en la que hubo muchísimas novedades, sobre todo a nivel político en el sector agropecuario. Arrancamos el programa, como les decía, hasta las 9 de la mañana, con toda la información del equipo de bichos de campo, con toda la información del sector agropecuario. Muy buen día, Yanina Otero. ¿Cómo le va? Buen día, Nicolás Raccetti. ¿Qué tal? Bien, todo en orden. Por suerte, con muchas dudas para ir comentando, ¿verdad? Sí, tenemos un programa bastante cargado. Me parece que vamos a hablar con bastante gente importante del sector. Sí, estarán nuestros entrevistados, estarán del otro lado, suponemos que sí. Julia está y ella coordina todo, así que sí, si Julia está y lo coordinó, los entrevistados van a estar. Y sí, vamos a tener el gusto de tener al aire a Matías Longoni, nuestro líder periodístico en bichos de campo. ¿Por qué hubo nuestro gurú? Porque hubo, es verdad que hubo muchas novedades esta semana, ¿eh? Ya las vamos a estar relatando, pero se viene. Sí, en el arranque, la semana próxima, se va a conocer la chique del Ministerio de Agroindustria, una chique importante. Mira, Julia, estos datos los va a tuitear. En realidad no se va a conocer la semana, lo vamos a ver a conocer hoy. Nosotros vamos a ver a conocer hoy, pero oficialmente se va a conocer el arranque de la semana y vamos a tirar algunas puntitas, como por ejemplo que en el Ministerio de Agroindustria se reducen de 20 a 8 el número de subsecretarías, la de Marcelo Rossi, que yo creo que es el gran error porque la subsecretaría de Marcelo Rossi es la que mejor gestión mostró, ¿no? La que más gestión mostró cambios importantes en lo que tiene que ver con el control del comercio de ganados y carnes. Sí, y el tema molinero también estuvo muy activo, ahora hay que empezar con el tema porcino, para blanquear un poco la informalidad alta que hay en todo el sector. Y además en el tema de la carne vacuna hay inconsistencias importantes, porque el tiempo que Marcelo Rossi impulsa los controles y pone en marcha el sistema de cajas negras, el sistema del pago anticipado de impuestos, todo tendiente a evitar la evasión fiscal y a controlar la situación sanitaria del sector, al tiempo que sucede eso, en el Senasa se habla de la privatización de los controles en los frigoríficos. Claro. Y eso significa menos control, porque imagínate si el frigorífico se va a autocontrolar su protocolo, su procedimiento sanitario y a pagar a los empleados correspondientes para hacer esos controles. Puede ser que suceda, como puede ser que no. Digamos, dejar ese poder de policía del Senasa en manos de... que tiene que ser controlado, bueno, es una medida por lo menos polémica o que da lugar a pensar que va a haber menos controles, en definitiva. Así que, digo, otra inconsistencia, a Marcelo Rossi le reducen el cargo de subsecretario al director nacional y a Ricardo Negri en el Senasa le respetan el rango de secretario, que es una forma de decirle, te garantizo el sueldo para que asuman el Senasa. Sí, el tema es que Marcelo Rossi necesita el cargo de secretario, más que nada para tener poder de policía, de lo que estábamos hablando, para poder decidir, bueno, con mis firmas, clausurio un frigorífico que estaba haciendo mal las cosas. No dependo de otro funcionario que me puede demorar todo. Exacto, él era como, mostraba en su gestión que era muy eficiente y actuaba rápido. Bueno, sí, tal cual, es un poco esto, se achica de 20 a 8 el número de subletarías y se achica de 300 y pico a 130 aproximadamente el número de cargos políticos, una reducción importante del 35% en la masa salarial del Ministerio de Agroindustria. Bueno, vamos a ver quién se va y quién queda, aparentemente la subsecretaría de lechería quedaría dentro de la subsecretaría de ganadería, exactamente, de Zapacería como subsecretaría, que iría como dirección nacional. Y en este caso yo creo que es una buena medida porque la subsecretaría de lechería hizo prácticamente nada por el sector lechero, por ordenar la cadena láctea o por evitar que los productores de leche de menos escala no se vieran tentados a bajar la persiana, ¿no? No hubo demasiadas medidas más allá de todas las recorridas que por el interior hizo el subsecretario, después en concreto no hubo mucho y la lechería sigue en crisis. Bueno, de esto vamos a estar hablando hoy en Bichos de Campo y otras cuestiones más. Ponemos en marcha el programa, arrancamos con la primera tanda y en segundos venimos con la primera entrevista. Este programa es presentado por la Universidad de Palermo. Estudia, descubrí e innova en Palermo. Universidad de Palermo, te invitamos a conocernos. Las cosas más sencillas de la vida Son mucho importantes, no se olvidan La pasta del domingo a la alegría Y el aroma a tomarola en la cocina Las pastas mortas son las mejores Con salsa morto son superiores Por calidad, morto conviene Porque si es morto Morto vende Acá con Connie Mica Acá con Mario Acá con Lali Gachi y Lau Acasalud tiene un plan que se adapta a tus necesidades Con la más amplia cobertura médica Desde hace 45 años Ponemos la salud en primer lugar Acá con Bauti Acatá Acasalud Cobertura médica integral Superintendencia de servicio de salud En Mar del Plata Hotel Nuevo Rívoli Totalmente modernizado Hotel Nuevo Rívoli de Mar del Plata Avenida Luro 2260 Teléfono 0223-493-0051 0223-493-0051 Toda la actividad agropecuaria Con Bichos de Campo Sentado solo En un banco en la ciudad Con tu mirada Recordando el litoral Tu suerte quiso estar partida Mitad verdad Mitad mentira Como esperanza De los pobres Prometida Andando solo Bajo la llovizna gris Y siendo duro Que tu vida Fue de aquí Porque cambiaste un marco Y arrancamos Bichos de Campo Bien arriba Con mucha información Y con este hermoso tema Interpretado por manera Sosa Carito La verdad Un clásico Hermosa Hermosa canción Eterna canción Y nos olvidamos De saludar al resto Del equipo Yani A Julia Luzuriaga Julia como le va Buen día Buen día Como andas Todo en orden Bien Muy bien por suerte Todo en orden Y a Pablito Kogan Nuestra locutora Amigo Un fenómeno Pablo como andas Cebador de mate No Un gran compañero de trabajo Un tipo de banda increíble La verdad Muchas gracias Es un gusto estar acá de nuevo Con No estuve en enero Ustedes estuvieron Como dice la rata Y acá estoy de nuevo Un saludo para toda la comunidad bichera Y un gustazo estar acá Gracias Pablo Por la compañía Por la compañía de siempre Y por la buena onda Y esperamos Eso siguen los mates Si no hay mate Sabes como Comenzamos a bajar El nivel de saludo Ustedes quieren el mate No me quieren a mi Viejo Un poco y un poco Un poco y un poco Un poco y un poco Bueno Vamos a hablar mucho Hoy también De economías regionales Finalmente Hay algo que llama la atención En las economías regionales Hay crisis Y los que hablan En nombre de las economías regionales Son los dirigentes De la Confederación Argentina De la Mediana Empresa Las demás entidades De productores Están casi casi mudas Con Poco comentario De parte de los dirigentes Respecto a lo que está pasando Poco informe Con Inagro Tira algunos informes Sigue levantar mucho la voz Pero tiene informes duros Sobre lo que pasa Con datos Y análisis de costos Y demás Pero los que gestionan En definitiva Y los que hacen ruido Los que se Mediatizan Son los dirigentes De la CAME La Confederación Argentina De la Mediana Empresa Que esta semana Se reunió con El Ministro de Energía Gran Guren Para decirle Mire, usted aumentó El precio De la tarifa eléctrica Que en el interior Ya era por sí Mucho más cara Que en la zona metropolitana De capital federal Y conurbano Le quitó subsidios A la gente de capital Pero en el interior Que la tenemos cara También nos le aumentó Y economías regionales Como la del arroz La viticultura El olivo Las peras y manzanas Algunas necesitan frío Para mantener La producción En buenas condiciones Durante el año Otras necesitan Como el arroz De gasoil Para bombear el agua Nos suben los costos De modo alarmante Hay inflación En dólares altísima Lo mismo que pasaba En el kirchnerismo Y perdemos competitividad Y el beneficio Que obtuvimos Fue que nos quitó Un 5% de retenciones Y todo eso Ese beneficio mínimo Me lo comió La inflación En dólares Que tiene la economía Argentina Y ahora viene encima Esta segunda etapa De tarifazos Que va a seguir Durante el año Por lo menos Fueron a plantear El problema Dicen que Aranguna Los recibió amablemente Les dedicó Más de una hora De su atención Pero no le dio Ni una respuesta Lo que también Es preocupante Sí, eso sobre todo Porque la gestión Se está haciendo Se reúnen Pero lo que viene Pasando desde hace Larga data Es bueno La reunión La capacidad De diálogo Existe Lo que no existe Son las soluciones En el corto Mediano plazo O ni siquiera Nos sentamos A armar un plan Una estrategia Para ver Cómo paríamos La situación Ok Yo necesito Aumentar tarifas Pero te puedo Compensar Por otro lado El tema Importaciones También Por ejemplo Frutas finas Hemos hablado Acá con una productora Que nos contaba El frío Es carísimo Y también Por otro lado Estaban importando Frutas finas De Polonia Y la gente Del Bolsón Estaba en la lona Porque ni siquiera Le podía vender Al vecino Porque no le daban Los costos Claro Es increíble Que salga Más caro Un aceite De oliva Traído De Catamarca O de La Rioja Que un aceite De oliva Traído De España O Italia ¿No? Acá tenés Costos productivos Carísimos Como por caso El flete Que incide un montón Y en España Los productores Trabajan con subsidios Del Estado Para poder Llegar en condiciones De competitividad A los diferentes mercados Y que en definitiva El consumidor También tenga Acceso a un alimento En un precio Razonable Acorde a sus ingresos Acá sucede Todo lo contrario La economía Está armada De modo tal Que el productor Sobre todo El más chiquito Se funda Y el consumidor Pague Un precio carísimo Y en el medio En el sistema comercial Se quedan Con Con la parte De León Y también El Estado En impuesto Lo tenemos En línea A Carlos Fioccheta Es gerente De la corporación Vitivinícola Argentina Estamos hablando De la COVIAR Es una de las economías Regionales De las que nos hemos Encargado De hablar En este tiempo En bichos de campo Porque nos importa Mucho lo que pasa Con la producción De vinos En la zona de Cuyo Y por eso queremos Hablar con Carlos Fioccheta Carlos, buen día Los saluda Nicolás Razzetti Y también los saluda Janina Otero ¿Cómo anda? Hola, buen día Nicolás Buen día Donina ¿Cómo está? Pero muy bien Por suerte Bueno, me decía Janina Que se conoció Un informe Del sector vitivinícola Con datos Que no son Para nada Alentadores Así es Nicolás Sobre todas Las cuestiones El vino El año pasado Tuvo Un año muy complicado En primer lugar Por el tema La baja en el consumo Y También tuvieron Una pelea Importante Por volver A promocionar El vino En la vía pública Porque hasta el gobierno De la ciudad Les había prohibido Y eso Les había prohibido La cartelería La publicidad Y eso también Complicó toda la actividad Pero Carlos Nos va a hacer un poco El resumen De cómo se viene La actividad Para este 2018 Con un balance Podemos decir Negativo ¿No? Para el 2017 Carlos Sí, es como vos decís Si bien El balance Del año pasado No es bueno En parte no es bueno Tuvimos algunos Aciertos Como fue Finalmente La posibilidad De Estar en la ciudad De Buenos Aires De armar En base De su programa De medición Del vino A nivel nacional Hasta lo que Es decir Como la vía nacional También es cierto Que esperamos Que este año Con alguna Con alguna Perspectiva positiva Y con alguna Serie de variables Puedan dar Que podamos Detener esta caída En el estado interno Volver a crecer En los estados Externos Y el tema De consumo ¿Cómo Seguiría Ustedes? ¿Ustedes creen Que puede llegar A incrementarse Un poquitito? Porque eso Está bastante Estable Desde hace un tiempo Sí Creemos Que se puede Dar un incremento Por un lado Por eso Porque venimos De dos años En el mercado Interno En el 2016 Perdón En el 2017 Respecto Al 2016 La caída En el mercado Interno Fue alrededor De 5 puntos Porcentuales En el 2016 Versus el 2015 Tenemos una caída De 9 puntos Porcentuales Esto ha hecho Que Como decían Ustedes Tenemos Niveles De consumo Per cápita Muy bajos De los más bajos Que se tengan registro Y bueno Este año Tengo una mejora En la cosecha Que es Estabilizar Los objetivos De la materia Prima La cosecha Está dentro De lo normal Que disminuya Un poco Que se tiende A estabilizarse La inflación Y que A poco Empiecen a aplicar Todo lo que fue La reforma impositiva En la cual El vino quedó Como venía Exemplos De impuestos externos Y las bebidas Competidoras Empiecen a tener Esta compensación Que era un poco Lo que nosotros Veníamos reclamando Es decir El vino tiene Una característica Diferente De una bebida De consumo masivo Tiene una característica Industrial Diferente A los competidores Sobre todo A las cervezas Y las cervezas Que son los competidores En los aspectos básicos Entonces queríamos Que la reforma Fiscal Contemplar esta situación Bueno Estamos esperando Que esto se empieza A lo largo De 2018 Y que Recuperemos Algunos puntos Del lado Del mercado Externo También Se ha venido Un aumento Paulatino De tipo de cambios Sobre todo Este último mes Y también Vemos también Hay una pequeña Ventana Porque España Francia Italia Que son los principales Países productores Del mundo Han tenido Cositas muy bajas Ha habido Una cejilla fuerte En Sudáfrica Y se abre Algún tipo De De comercialización Bueno En los grandes Centros de Contro Sociales Así que Las perspectivas Son buenas Y el escenario Para los productores Cómo lo están evaluando Porque el año pasado Se hablaba bastante De Bueno La caída De que cada vez Más productores Se retiraban De la actividad Y se estaba Concentrando Con las grandes Bodeas Que manejaban Un poco El precio De la uva El escenario De la producción Tiene Yo te diría Dos etapas Bien diferenciadas En los últimos Cinco años Porque En 2017 En 2016 Por una cosecha Por cosecha Que es extremadamente Baja Los precios De las uvas Aumentaron Significativamente Lo cual Fue muy bueno Para el productor Pero los Tres años anteriores Los precios Prácticamente Habían estado Planchados Y bueno La situación Lo que se vivió Internamente En la zona Ficola Fue muy complejo Porque Bueno Con una inflación Que en promedio Siempre estaba Ante los 5 Y el 30% Estar presa En la policía Fue muy difícil Para los productores Esto Ese dio El raconto De los últimos Cinco años De la vinicultura Ficina Que esperamos Para el 2018 Un aumento Razonable En los precios Que la cosecha Va a ser Una cosecha Normal Y mejor Productividad La ecuación Precio Por cantidad Para el productor Puede ser razonable Podemos estar Hablando De un peso Por hectárea Depende del tipo De variedad De uva Es variable En relación A variedad De uva Pero que Sea razonable Y que el productor Pueda Le pueda Y bien Por alguna manera Y que podamos Ofrecer Precio De vino A los consumidores Acá en Argentina Si nadie está fuera Razonable Por eso hablamos De una especie De equilibrio interno Y también Oportunidades Para que la vitivinicultura Argentina Deje atrás De este último Estos dos Que nos dañan Tan malos En consumo Y si los Que fueron Ante días Malos Para los Productores Y el tema Importación De vino De Chile ¿Cómo sigue Eso? Porque eso Fue un tema Que lo pelearon Durante todo el año Y seguía en aumento El tema De las importaciones La verdad Que fue un año El año pasado Fue un año Récord Por decirlo De alguna manera Se gastaron Alrededor de Cienta millones De litros Que es prácticamente Lo que se vende Un mes También es cierto Que las importaciones Estuvieron muy enfocadas En los alimentos básicos En los alimentos básicos Que más faltó Y en el vino Tinto Que es la mayor parte Del vino Que tenemos Cuando uno ve El dato mensual De las importaciones Es que prácticamente Siembre Se importaron Alrededor de unos Casi Un millón De De octolitros Y el dato De enero Es de octolitros O sea Prácticamente No hay importaciones Y cuando uno Habla Por ejemplo Entre las empresas Ya incluso No es rentable Porque en Chile Viene con una Confecha Muy baja Y los precios Ya de importación No cierran Con la Confección A punto De arrancar Entonces Yo particularmente Creo que este año El fenómeno De las importaciones Prácticamente va a desaparecer Por una cuestión De mayor Pino en Argentina Esto Carlos Debería mejorar El precio del productor Pensando en la vendimia Que se viene Que ya es inminente Sí 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 Lo que te decía Uno Lo que se visualiza Si bien es difícil Por ahí hablar De precios Porque estamos Todavía la vendimia No ha arrancado Los precios De los productores Posiblemente Estén Un poquito Por arriba En algunos incrementos Porcentuales Por arriba El año pasado Lo que va a tener El productor Va a ser Más rendimiento El año pasado Hablábamos Una vendimia De promedio El rendimiento De un kilo De uva Malbec Por esta área No es Una uva Creola Una uva Tres Pero en general Con un aumento De precios Con una mejora En los rendimientos Prácticamente Estamos hablando En general De por lo menos De un 15% El ingreso Del productor Va a mejorar También es cierto Que le han aumentado Sus costos Pero en la ecuación Final Es probable Que los precios Que el productor Por su producto Sean razonables Los que Llaman atención Del tema Importaciones de vino Es que los que importan O algunos Los que importan Son cooperativas De productores Manejadas por supuesto Quizás no por productores Sino por Sus directivos Pero Caso FECOVITA Que es la Federación De Cooperativas Vitiviníconas Es decir Productores Agropecuarios Fue una de las que importó Vino desde Chile Es raro ¿No? Que una cooperativa Quiera para A sus afiliados Sí No conozco En detalle Por ahí El caso A nivel De empresas Sí Bueno El caso FECOVITA Es una de las Empresas Sino La 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 empresa De vino Más grande Del país Está dentro De las Empresas De vinos Más Del mundo No creo Que haya quedado Al centro De esta situación De esta fe Que fue lo que se dio Sobre todo El año pasado Pero Insisto No conozco Por ahí El detalle A nivel De Presa Lo que no Esos Números Agregados Y ve que El fenómeno De las Importaciones Estuvo Un pico El año pasado Sobre todo A mediados Del año pasado Pero bueno Cuando uno Uno ve los datos De este fin De año Prácticamente Ya no No se está Impresionando Carlos Gracias por la Comunicación Con Bichos del Campo Muy claro El panorama Que nos viste Sobre cómo está La producción Vitivinícola De la Argentina Las perspectivas Para esta Nueva Zafra Para la Ventimia Que se viene Te mandamos un saludo Que tengas buen Fin de semana Gracias a ustedes Por el contacto Un saludo Hasta luego Bueno era Carlos Fioccheta El gerente De la cooperación Vitivinícola Argentina Desmenuzando Detalles De cómo viene La producción De vinos En nuestro país Hacemos la tanda Ya venimos Y tenemos Mucha más información Para compartir Con ustedes En este Bichos del Campo Bichos del Campo Se lanza Una nueva edición De Semillero del Futuro Una nueva oportunidad Para renovar Nuestro compromiso Conocer las bases Y condiciones En semillerodefuturo.com Una iniciativa De Monsanto Monsanto Argentina Es RL Maipú 1210 Piso 10 Cava Centro de atención Al cliente 0800 Monsanto 666 7268 Callcenter Arroba Monsanto Y busca Muchos beneficios más En clubemergencias.com.ar Si sos socio de emergencias Ya sos parte de este club Atención Atención, 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 atención Agenda Te prepara el despertador Porque a partir del lunes 5 de febrero El rifle de la gente Empieza 8 y media Volvemos Con todo Música Noticias Espectáculos Y mucho, mucho Humor A partir del 5 de febrero Por Rivadavia M630 8 y media De la mañana Radio Rivadavia Amplitud De verdad Desde hace 30 años Le pasamos el trapo A la suciedad Hoy lo hacemos 11 puntos 11 puntos Paños de calidad Toda la actividad agropecuaria Con binchos de campo Música 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 Bien arriba En bichos de campo Con este Para mi el mejor tema De los Rolling Stones Miss Emotions Y temazo La verdad que pone Bien arriba Es el pasito Para terminar Está bien arriba Nos faltan Los mates De Pablo Cobán Que ya están Por salir Ya arranca La ronda Cobán Coméntenos Cómo viene el clima Este fin de semana Bueno Ahora en estos momentos Nico En Buenos Aires 21 grados y medio Una mañana Sensacional Con cielo despejado Buen tiempo Para hoy Para mañana Con máximas de 31 hoy Y un poquito más mañana 33 Para pileta Para pileta Muy buen tiempo Muy buen clima Para el que quiere Justamente Como decía Pablito Disfrutar de la pileta De tomar sol Dirse al río O el que está en la playa Pero para el productor agropecuario Es un muy mal tiempo La verdad Un clima Durísimo Que viene golpeando La producción agropecuaria Y generando Pérdidas económicas Ganó la bolsa De cereales de Buenos Aires Y esta semana Recortó La cosecha De soja De 54 A 51 millones De toneladas Lo que creo yo Va a ser El primer recorte En la estimación De cosecha De soja De la bolsa Y seguramente Vendrá la bolsa De comercio De Rosario Y en algún momento La estimación oficial Pero la seca Está generando Daños Y achiquen El resultado productivo De la campaña Sojera Sí Los pronósticos climáticos Tampoco son muy alentadores Por ejemplo Para los primeros 10 12 días De febrero Se está diciendo De muy Pero escasas lluvias Y es justamente Donde más Se está necesitando Sobre todo La soja Humedad en el suelo Sí, claro Y con el maíz También Hay ya hay maíz implantado Que está necesitando agua Y encima es la zona núcleo La más complicada De donde saldrían La zona más productiva Claro Donde tendrían que venir Los mejores rindes Y que compensan pérdidas En otras regiones Donde hay menos productividad Entonces es la más complicada Claro Pero lo loco Hay zonas Donde hay una seca terrible Que el año pasado Veíamos fotos De campos inundados Hace pocos meses Claro El año pasado Sí, el 2017 Pero era como hace Seis meses atrás Estaban todos bajo agua Veíamos El tractor ahí Metido en el barro La soja inundada Y ahora vemos Una sequía total Total Y en el norte El caso contrario Exceso de humedad Ahora también De buenas a primeras Porque hace pocos meses En el norte había sequía Y ahora hay zonas Que están sufriendo El exceso de agua Bueno, estuvo el caso De la luz En la provincia de La Rioja Pero hablando De la cuestión productiva Que es lo que nos compete Hay zonas donde Las lluvias vinieron muy bien Y en otras donde Incluso generaron problemas De piso Para terminar de implantar El maíz Pero bueno Por lo menos en el norte Hay humedad En el sur En la zona central del país No es el sur patagónico En la zona central del país En el sur de la región agrícola Hay problemas de sequía Ya no Sí, en el norte Sale de que algunas regiones Donde recibieron buena agua Y que no fue en exceso Como en otras Podría haber como récord De rendimientos Y que por ahí Para el productor del norte Que venía complicado También que le sacaban El 5% De la devolución De la retención Claro Podría llegar a competir Un poquitito Con la zona núcleo Por un mejor rendimiento En soja y maíz Para esta campaña Pero igual todavía Es muy pronto Esto es día a día Lo que está pegando Ajú también Es el mercado climático En el mercado internacional En Chicago Este Esta semana La soja En Rosario Llevaba a superar Los 5.200 pesos Por tonelada Y eso es un muy buen precio Que el productor Está mirándolo Y tomando precio Porque lo necesita Estamos en el mercado Climático argentino Seca mediante El precio Viene Viene subiendo Nos manda Un saludo Yo la verdad Que estoy medio chicato Todo que era loculista Pero me niego Me niego Ay Nico Me niego rotundamente De loculista Pero me muestran un video A 20 centímetros De la cara Y tengo que alejarlo Un metro Y acá me muestran Un iPhone Con una letra Muy chiquita Y no lo puedo leer Estamos complicados Pero no voy a leer loculista Es para decirles Que Marcelo Giannoli Productor ganadero De la zona de Ayacucho Está escuchando el programa Nos manda Un gran abrazo campero Y nos está contando Que también por allí El maíz va de mal en peor Sin lluvia En floración El resultado será pésimo Claro Porque justamente Está en floración El maíz en ese momento Y es cuando más necesita agua Porque es donde La planta se hace Para que la gente Que no es del campo Lo entiende Cuando la planta Se hace fuerte Y ahí En base a eso Sale el rendimiento Y cuánto va a rendir el maíz Entonces es fundamental En este momento Que caiga agua Pero lamentablemente Le mandamos un saludo A Marcelo Giannoli Y Julia Redes sociales De bichos de campo Y también el whatsapp Tenemos un whatsapp De la radio Tenemos el whatsapp Pueden escribirnos Mensajes al 15-50-26-86-30 O a través de las redes bicheras Nico Razzetti Con doble Z Doble T Y latina Yaya Nina Con doble A Al final Arroba Julia Luzu Y estamos en Bichos de campo De 7 a 9 Sí Arroba Bichos de campo Es nuestro Twitter oficial Así que nos pueden escribir Estamos tuiteando Y nos pueden escribir Ahí no de aves Sobre O lo que quieran escribir O lo que nos quieran contar Sobre el clima Sobre cómo está La zona Lo que les parezca Respecto De la información Que vamos tirando Aquí en la mesa De Radio Rivadavia Al lado de la radio Exactamente Bueno Sí Puede estar también Bueno En un rato Vamos a estar hablando Con Matías Domboni Sobre todo La movida política Como esta semana Sobre el recorte Del Ministerio de Agroindustria Sobre la devolución De los 500 mil pesos Del ministro Luis Miguel Echevert Tremendo Tremendo Completamente La adicción Sí Pero aparte Ah bueno Muy fuerte Yo voy a decir Pero las redes sociales Lo mataron Lo mataron Los productores mismos De la sociedad rural De la entidad De la que él viene Y que hizo toda su carrera Ahí adentro Lo mataron Lo asesinaron Le pareció Total Yo vi poca gente Diciendo Bueno Bien ministro Muy poca gente Bueno Están los obsecuentes Deciendo Sí Pero realmente Fue muy mal visto Y todo Ya vamos a comentar Esto con Matías Porque te voy Tenemos mucho tiempo Y tenemos muchos temas Para hablar con el amigo Longón Y lo tenemos en línea Y lo estamos haciendo Esperar lamentablemente Le pedimos disculpas A descolorado Esteban López ¿Cómo anda Colo? Buen día Pero buenos días ¿Cómo les va? Nosotros muy bien Por suerte vino Pablo Coban Que nos se va a mate Porque vos seguís Este Tranquilito Para allá ¿Por dónde estás ahora? ¿Volviste ya a Buenos Aires O seguís afuera? Ya volví Hay que trabajar Este Bien Volvemos a Linta Bien Así que a trabajar a Linta Muy bien Felicitaciones Y nos alegramos Por eso Colo ¿Qué comemos? Sí, eso Prometiste ideas dulces y saladas Sobre cómo comer La quinoa Que es una semilla Un alimento bien andino ¿No? Que se puso de moda En el último tiempo Muy nutritivo Es un superalimento Está considerado Los superalimentos Para los dietistas Y los demás Sí, porque aporta hierro Proteína Pero si no me equivoco A mí me dijeron Capaz que me mandaron fruta Porque además Soy muy inocente ¿No? Que la carne vacuna El huevo Y la quinoa Son los alimentos Que tienen Todas las proteínas El complejo proteico completo No sé si es la quina O la quina O me equivoco Hay que complementarlo Con hojas verdes Para que Con Claro Para complementarlo Con hojas verdes Para que el cuerpo Absorba todos los nutrientes Muy bien Incluso las hojas De la quinoa También Tienen muchas propiedades Ajá Hasta aconsejan Licuarlas A las hojas Con Con alguna fruta ¿No? Ajá Es una idea Hay variedad De quinoa La que conocemos más Es la blanca O rubia Sí Pero después hay Moradas Negras Con Distintas propiedades También Este Pero bueno La quinoa Tiene una Una característica Así rara Que la gente no sabe Por ahí Comúnmente Y es que La tenés que grabar mucho Porque libera Unas Aporinas Ajá Siempre decimos Jorobando Como era un alimento Sagrado De los incas Y los preincaicos Porque No se sabe El origen Es muy antiguo Desde donde Se ha encontrado Quinoa En restos Avequeológicos ¿No? Y entonces Bueno Imaginate Lo que se puede comer Algunos dicen Bueno Pero también Se puede Lavar la ropa Con Con las saponinas Que libera La quinoa Al lavarla Una semilla Para que la gente Que no la conoce Es como A la vista Es un poquito Más grande Que la sémola Digamos Como si fuera El sésamo Pero más Más chiquitito Cuando la hidratás Se vuelve Como la semilla De sésamo O sea Que vos la mordés Y está Hidratada Con el agua Que le echaste Y se infla Un poquito Como Queda como el sésamo De una piedrita Chiquitita Se infla Pero no tiene sabor Entonces Va a tomar el sabor Con lo que vos Le pongas Lo que quiero Contar Es que Si la tenés Que lavar Como de 7 a 10 veces Bajo el agua Y vas a ver Que larga Se pone gris El agua Y larga Como una espuma Y eso es La liberación De las saponinas En el contacto Con el agua Libera las saponinas Y que Decimos En chiste Que los incas Seguramente Lavaban todos Sus trapos Su cuello Si, si escuchás Colo Acá la estamos lavando Nosotros Claro Marcelo Dentiste Nuestro operador Que es el que se encarga De lavar las cosas En la casa Cuéntanos ¿Qué le ponemos Para que sea dulce o salada? ¿Con qué la ponemos? Bueno, por eso Una de las recetas Lo común ahora Se acostuma mucho A hacer flanes de quinoa Para aprovechar Todas esas propiedades Y es que Simplemente Con una receta Con una receta de flan común La leche Luego de haber lavado Siete a diez veces La quinoa E hidratado Con agua Solamente Si vas a hacer algo dulce La hidratas con agua Con azúcar Entonces ya va a tener Más gusto dulce Y bueno Le echas en la leche Y preparas un flan Un flan casero Recomiendo Imaginate Con un litro de leche Y dos yemas de huevo Y ocho claras Imaginate Pero si no Puedes hacer una empanada Que Imaginate Freír cebolla Con ajo Morrón picado Y a eso Le echas Un poco de De agua Y ya alargas La quinoa Para que se hidrate Con todos esos jugos Y Armas como Un relleno Eso te sirve Para una ensalada ¿No? Pero también Puedes hacer un relleno Para una empanada Le echas queso rallado Una vez frío Ese preparado Imaginate La empanada Riquísima Que te va a quedar Claro Es como Es una carne picada Vegana Le podemos decir A la quinoa ¿Qué hacen con los rellenos De empanada De tarta Todo visto? Claro Y esa propiedad Para los celíacos Que siempre me indico Me preguntan Pero imagina Vas a Hoy a Jujú Y salta Y te dan Empanada De quinoa Ya es Ya es común Diríamos ¿No? Pero tiene La quinoa Además tiene Propiedades Respecto del Control del colesterol ¿No? Pero Controla el colesterol Este Sirve para Trastornos de ansiedad Y depresión Tiene hierro Litio Magnesio Potasio Zinc Para que tengas una idea Ya la he investigado A la NASA Y lo tenía como uno De los alimentos Que podía servir Para los astronautas Porque Es un alimento Muy liviano Y que concentra Tremendas propiedades De vitaminas Este Y minerales Proteínas Aminoácidos Este Para que tengas una idea Este Los aminoácidos Equilibran Respecto de De su cantidad En nuestro cuerpo Que necesita sintetizar Las proteínas Este Los 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 contenidos de aminoácidos Equilibran eso Para Para la Sintetización De las proteínas Del cuerpo No 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 Es un tema Que Que domino Pero Pero Es más o menos así No Incluso porque Está muy de moda La alimentación natural Free Toda esa historia Y los productores Están consiguiendo Muy buen precio También hay empresas Que están comprando En el mercado interno Para hacer las barritas De cereal Los cereales Todo eso Quinoa Pero muchísimo Eso es Perdón ¿No? Si Es muy común ahora Para las barritas De cereales Que le agreguen Quinoa Pero se consigue En cualquier lado Ahora del país En las dietéticas Y Para los Para el cultivo Imaginate Como decís Yanina Este Tiene muy Muy buena rentabilidad Porque Es un alimento Que se puede vender A buen precio Como Como es un Diríamos La aceituna ¿No? Yo tampoco Es un tema Que domino Pero Pero sé que Que En pequeñas parcelas Podés producir Un alimento Que tiene Un buen rendimiento Si Si Es un mercado Asegurado Seguro Colo Gracias por la comunicación Tenés un tema Preparado Respecto de la quima ¿No? Si Mira Yo buscaba Algún Algún tema Que fuera Argentino Cujenio Pero bueno La región Del lago Titicaca Por allá El Puno Es la de mayor Producción Este De América Este De la quima Y había Encontré un grupo Calamarca Que es boliviano Y habla de la quima Sagrada Grano de oro Así que se lo dedicamos A los bienes Si querés Dale Como no Gracias Colo Un abrazo Un abrazo ¡Gracias! 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 Gracias a ti Como tus hijos Y no a herencia De los abuelos Gracias a ti Como tus hijos Y no a herencia De los abuelos ¡Gracias! 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 Hacíamos en el arranque del programa con Yaina Otero que se vienen cambios importantes en el Ministerio de Agroindustria y queremos hablar con Matías Longoni, con nuestro periodista especializado en la cuestión política en bichos de campo, el líder de este equipo de periodistas sobre justamente estas modificaciones y todos los otros temas que hubo, todas las demás novedades que hubo esta semana en materia de política agropecuaria. Matías, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Nico. Buen día, Yaina. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, ayer a la tarde nos desayunábamos con, bueno, o merendábamos por la tarde, con la realidad de cambios en el Ministerio de Agroindustria realmente importantes, un achique significativo en el número de subsecretarías, de cargos políticos. ¿Qué es lo que se sabe, Matías? Lo que se sabe es que el número de subsecretarías ha bajado violentamente casi a la mitad. Hay cerca de 20 subsecretarías y hay varias coordinaciones también que se van a eliminar, que se van a fusionar con otras. Va a quedar, digamos, una estructura con cuatro secretarías que son las mismas, solo hay una que cambia de nombre, antojadísamente, se llama de agregado de valor hasta ahora y va a pasar a llamarse de alimentos y bioenergía, la que asumió, dijo el empresario Murchinson en los últimos días, otro CEO en el gabinete, y va a quedar una estructura de esas cuatro secretarías dependiendo ocho subsecretarías distribuidas de distinto modo. Por ejemplo, a Murchinson no le va a quedar ninguna, se eliminan las dos subsecretarías de esa área, que eran agroenergía, la que se dedicaba un poco al tema de la cuestión del etanol y los biocombustibles, que estaba a cargo Mariano Lechardoy. Vuela, y digamos, si ese tema está claro, hay una especie de resignamiento de agroindustria, de trascar en la distinción de los biocombustibles, después de que conozco se agaraburen a fin del año pasado, digamos, dijo, la especie era determinada eso, y otra cosa, y la política en esta materia tiene que ver con el agroindustria. Bueno, la otra subsecretaría que se elimina en esta área es la de Mercedes Nimo, la verdad que es una pena, porque si yo tengo que bloquear a un funcionario público, a traerme el sombrero, me lo saco. Entre Mercedes Nimo tenía la carga del área de alimentos, de la promoción de alimentos, sellos de calidad, las ferias, que está a realizar el Estado para garantizar el costo de los alimentos, y además ganó, siempre digo, ganó su cargo, es una de las pocas que ganó su cargo por concurso. Sí, y aparte, Matías, hace muchos años que está en el Ministerio de Industria y Agricultura en su momento, una funcionaria de carrera, ¿no? Sí, 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 un largo recorrido. Ganó por concurso, la había asumido, bueno, el área, digamos, siempre hay reivindicación sobre el área de alimentos, y la necesidad de fijar políticas de alimentos, bueno, ahora de gran en este área, y después en otras subsecretarías hay fusiones, lechería está absorbida por ganadería, desarrollo forestal, ¿viste? Tanta lata que se le dio en los últimos tiempos a la construcción forestal industrial, que elimina la subsecretarías de desarrollo forestal, y ahora pasa a la dirección nacional. Otro área que se pierde seguramente, o va a quedar en un limbo, es la agricultura familiar, que está vacante, desde hace dos semanas. Esto depende de Santiago Jardí. Hay coordinaciones que se eliminan. La UCAR, que es el diamante del Ministerio de Industria, porque el área que medio incluso tiene este edificio propio en la Avenida Belgrano, maneja los proyectos internacionales que recibe del BID, del Banco Mundial, de otros organismos. El Estado Argentina para hacer política de promoción agrícola, bueno, va a ser absorbida por la, es una vieja apetencia de Santiago Jardí, el subsecretario de Desarrollo Territorial, de manejar este área, y me parece ser que la eliminan y la absorbe el Ministerio. Y un área que a los productores, era bastante sensible, sobre todo a los productores de la CID, porque su ex líder, María Piru Hidau, digamos, que viene del palo de la CIEMA directa, tenía una especie de coordinación de políticas agropecuarias y ambientales, bueno, vuela, digo, vuela también en este recorte, que TDS produjo muy a las apuradas, ¿verdad? No nos imaginemos... Había un juego en mi tierna infancia, ustedes son un poco más jóvenes, que se llamaba el mecano. Sí. Consistía en una valijita que venía con piezas distintas y con tornillos para armar distintas maquinitas y estructuras, y sucedía que había, para los que teníamos menos plata, había mecanos baratos, y para los que tenían más cargos desaparecía el pico rico del barrio con el mecano más grande, la valija, la vecina de piezas, tenía 200, 300 piezas. Me da la sensación que un poco, esta reforma acelerada de la estructura del Estado, o que en el caso de la industria va a reducir de 211 a 138 los cargos políticos, es un poco eso, digamos, hay chicos que tienen el mecano enorme, grande, y se han dedicado los últimos 15 días a partir de casi un capricho político, una necesidad política del presidente Mauricio Macri de reducir la cantidad, de dar un gesto de austeridad hacia el resto de la sociedad, digamos, se han sentado a las apuradas a armar una estructura con lo que tienen, a jugar con el mecano. Ahora, María, vos rescatabas la figura de Mercedes Nimo, me parece que hay otro funcionario que se rescate mucho, y es Marcelo Rossi que condujo este tiempo los cambios, o que reactivó los controles comerciales en el sector vacuno, y que también pierde el rango de subsecretario y pasa a ser director, creo que es una lamentable pérdida. Justamente, digo, guardaba para el final del tema, porque en realidad esto del mecano es de que hay alguien jugando y sin consultar ni siquiera o hacer análisis político más tesudo de cómo debería ser una reforma, porque una de las que pierde el rango de subsecretaría, dependía hasta ahora directamente del ministerio, y ahora va a depender de la Secretaría de Agricultura de Willy Arnaudo, es la SUCA, la Secretaría de Control Comercial Agropecuario, que surgió un poco como recreando la ONCA, que había sido eliminada por aquellas sospechas de corrupción tan fuertes en 2011 por la expresidenta Cristina Quícer. La ONCA, a ver, o la SUCA, es un deseo del propio sector agropecuario, empezó con la carne vacuna, ahora se envió los cerdos, pero la idea es que el Estado recupere niveles de control y combata la marginalidad y la evasión en todas las cadenas agroalimentarias, en los granos, en los lácteos, en la selva mar, en el azúcar, en los pollos, porque es alarmante, y esto es un diagnóstico compartido por todos los empresarios, los niveles de evasión que existen, es imposible compartir con cada uno que va de todo, cuando vos parás de IVA, ingresos brutos, y todo, bueno, la SUCA tiene un poco ese rol, y fue, digamos, por aclamación, digamos, en el 2016, reactivada de la mano de Marcelo Rossi que había manejado la ONCA hasta que llegó Moreno, Guillermo Moreno, en 2016, en el 2016, le dijo, Neña, vos de qué lado estás, estás de mi lado, y bueno, ahí Marcelo Rossi renunció, digamos, denunciando a los apretes de Moreno, fue el primer funcionario de la administración anterior, renunció apretes de Guillermo Moreno, y fue motivo de una causa penal, incluso, esta denuncia. Bien, lo legrano a la Dirección Nacional, digo, hubo, hubo, por supuesto, una sensación de mierda, porque, digo, si hay algo que sucede en la agroindustria desde que empezaron los cambios de políticas, traía que desde el principio la gestión de Macri, es poco productivo el Ministerio en términos de políticas públicas, pero la parálisis se exacerbó a partir del cambio del ministro, ya el 31 de octubre, van tres meses, que Luis Miguel Echeverry cambió a, digamos, por Ricardo Bursaile, y no se sabe muy bien, nadie sabe muy bien, ¿viste? qué va a pasar con su futuro, entonces deja de trabajar, es muy visible, y estos cambios nuevos, esta reducción de cargos políticos, volvió, digamos, a generarse el clima de anomia, donde nadie, como nadie sabe mucho qué va a pasar, si va a ganar lo mismo, si va a conservar el chofer, y esas cosas, digo, la verdad que se paraliza todo, bueno, el único área que está mostrando resultados concretos, muy visibles, y es elogiada incluso por el presidente Macri de las reuniones de la mesa de la tarde, digo, en el área de la industria es esta, la azúcar, el control comercial agropecuario, está activa, digamos, y está activa justamente porque no depende de los humores de la política, y depende de, un poco, el mandato que emana el propio sector privado a partir de la mesa de la tarde, bueno, ¿vale la pena degradarla a direcciones nacionales? Es la gran pregunta, es el chever en tanto de calmar a Rossi diciéndole que no va a perder funciones y que va a conservar toda su autonomía, veremos qué sucede, pero repito la idea, digamos, me parece que aquí hay chicos, digamos, ricos, que están jugando con la estructura del Estado, digamos, sin tener de mayor conocimiento, además, porque, lo que quiero decir, la valoración, digo, de MIA, de Santiago del Solá, es excelente, siempre he dicho que es uno de los mejores comunicadores, uno de los grandes productores agrícolas de este país, ahora es el jefe de gabinete de la industria, pero hace tres, meses, dentro de la función pública, bueno, un hombre que entró hace tres meses en la función pública, por más razones que tenga, no puede estar al mando de la definición de un nuevo organigrama de un ministerio tan importante de mover los luces, digo, es un poco el temor de la empresa, y sobre todo lo han hecho sin conciliar con los funcionarios que tienen abajo. Y además, ser una gran persona y un gran productor agropeucario no te convierte en un gran funcionario público, ¿no? No, por eso, digo, y además, yo si no, tenés casi experiencia, digo, recién entrás al Estado y estás conociendo los pericuentes y ya estás a cargo de la reforma de un ministerio. Bueno, viene con hachazo, yo creo que, incluso exagerado, se eliminan 73 cargos políticos de la agroindustria cuando el presidente pidió y anunció un esfuerzo de total del gobierno y es muy grande el gobierno, la agroindustria es apenas un pedo en un canasto, de 600, o sea, estás eliminando de la agroindustria 73 cargos de los 600 que anunció Maxi como reducción, estás haciendo una sobre exageración del ajuste que, bueno, que hay que ver cómo funciona, que capaz que está bien hecha, pero esta primera parte, digamos, parece un poco exagerada. Sí, sí, en el caso de Marcelo Rossi lo que llama la atención es que a Marcelo Rossi le quitan el cargo de subsecretario, lo de Erana, director nacional cuando era la figurita en cuanto a gestión en el ministerio y a Ricardo Negri le respetan el cargo de secretario de Estado para que asuma como presidente del Senasa, es decir, le respetan todas las condiciones salariales y demás, digo, es raro que, aparte justamente Ricardo Negri que respondería más al grupo de los chicos ricos que mencionabas vos, se le respetan las condiciones y a Marcelo Rossi se lo degrada cuando es el tipo que puso el hombro para el laburo. Está muy claro que en esto de armar maquetas nuevas con el mecano, los que están aprovechando para escaldar ciertas internas, además no se hace con criterio estrictamente de funcionalidad política, sino los más amigos preservan espacios, los menos amigos pierden posiciones y entonces la vieja interna de agroindustria que viene desde que empezó este gobierno, digamos, entre los chicos ricos, los hijos de la fundación Peltar, el máximo más puro contra los aliados que venían de la mano de Ricardo Bullaile, que son de algún modo los que están avalados por la Unión Cívica Radical, todos en el gobierno también, y Marcelo Rossi es uno de estos casos, un invitante de reconocimiento de la Secretaría de la UCF, digamos, está dilimiendo un poco la interna en este armado de nuevas estructuras, ¿no? Que, repito, no hay malo per se, y es necesario, sí, la agroindustria era uno de los ministerios más sobredimensionados, lo sobredimensionó mucho, y acá hay que buscar responsabilidades históricas, Julián Domínguez, en 2009, cuando lo convirtieron en ministerio, empezó a crear secretaría y subsecretaría y a revolver cargos un poco para quebrar el Frente de Resistencia Agropecuario que se había armado por entonces, y es cierto que después, con el matrismo, siguió acumulando subsecretarías, y es cierto que casi es desproporcionado, por ejemplo, es el único organismo del Estado Nacional que tiene una subsecretaría de prensa y comunicación, cuando se arregla con un jefe de prensa vamos a arreglar la cosa fácilmente. Y además, en el caso de la prensa, con esto cortamos, Mati, por un rato, después te llamamos de nuevo para hablar de otras cuestiones como la devolución de los 500 mil pesos de Echeveres a la sociedad rural, también el pago de reintegros que Echeveres adjudica como propio a los productores del norte, de esto hablamos en un rato contigo y lo último que quería comentar era esto que me acabo de olvidar. Bueno, pero ya estamos hablando con... Ah, el tema Senasa, ¿no? Porque... en el cargo del secretario de Enegro. No, eso sí, pero además, en el tema Senasa se vienen desregulaciones en cuanto a los controles en frigoríficos, ¿no? Digo, Rossi quiere controlar más a la cadena para que todo salga mejor y después, por lo tanto, tenés decisiones del gobierno como que el Senasa ya no va a tener la potestad sobre algunos controles sanitarios en los frigoríficos que van a quedar en manos de los privados autocontrolándose. Digo, me hace correr mucho la década de los 90. Es paradojal, digamos, si hubiera que buscar una síntesis, es raro que el macrismo que fue el partido que proponía en tiempos electorales cuando había que cambiar al presidente, una plataforma agropecuaria cerradita, digamos, tenía su proyecto y lo aplicó en buena medida en materia de retención, en materia de roe, digo, a partir de ahí, esto fue en diciembre de 2015 cuando el cambio de gobierno se aplicaron a la mayor cantidad de normas, a partir de ahí le costó generar política pública y entre cambios de ministros, entre internas peroces dentro de los actores de la industria, entre esto que es el antojo casi del presidente o de la necesidad política del presidente de mostrar un gesto de autoridad que de golpe en 15 días se quiere resolver cómo queda la estructura del Estado, digo, ha generado a partir de ahí muy poca política pública, venía con, digamos, la plataforma aceitadita y a partir de ahí se quedó en esto que estamos relatando, chima de la leche, repito, digo, con ánimo que se hagan cosas y que surjan nuevas políticas de fomento al sector agroindustrial, pero da la sensación de que no le encuentre la vuelta y eso tiene que ver con, digamos, cada uno atiende su juego cuando iba a seguir la leche. Exactamente, bueno, Mati, gracias por la comunicación, un rato le llamamos de nuevo para desmenuzar otros temas que tienen que ver con la política agropecuaria. Dale, un placer. Un abrazo. Matías Longoni con todo análisis de la política sectorial y los cambios que se vienen en el Ministerio de Agroindustria. Bichos de Campo con la conducción de Nicolás Razzetti, Alejandra Groba y su equipo de especialistas. Este programa es presentado por la Universidad de Palermo. Estudia, descubrí e innová en Palermo. Universidad de Palermo, te invitamos a conocernos. Imagínate manejando los tiempos comerciales de tus granos sin depender de la capacidad de acopio. Imagina poder crecer sin límites. Empieza si lo si lo imaginamos podemos. Papas Fritas es live, un producto de Chil Golosina 4215-4149. Proba los bizcochos ahumaditos de Tenflor, una opción diferente www.tenflor.com.ar Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Se lanza una nueva edición de Semillero del Futuro, una nueva oportunidad para renovar nuestro compromiso. Conocer las bases y condiciones en semillerodefuturo.com. Una iniciativa de Monsanto Fund. Monsanto Argentina SRL Maipú 1210 Piso 10 Caba Centro de Atención al Cliente 0800 Monsanto 6667268 callcenter arroba monsanto.com Ver bases y condiciones del programa en www.semillerofuturo.com Válido desde el 1 de febrero de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2018 para Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes no se olvidan la pasta del domingo la alegría y el aroma como el olor en la cocina las pastas moldas son las mejores cosas tan moldas son superiores por calidad moldo conviene porque si es moldo moldo conviene en Alta Salud tenemos un plan para personas mayores sin límite de edad contamos con un sanatorio propio de alta complejidad y amplia red de prestadores llama ahora al 0800 333 2582 Alta Salud crece Alta Salud es para vos 0800 333 2582 Superintentilla de Servicios de Salud 0800 222 Salud www.ssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1062 desde hace 30 años le pasamos el trapo a la suciedad hoy lo hacemos 11 puntos 11 puntos paños de caridad imaginate manejando los tiempos comerciales de tus granos sin depender de la capacidad de acopio imagina poder crecer sin límite y que táctilo si lo imaginamos podemos ah no no otra vez a pata y la tranquilo desenchinchate sumate a la nueva tecnología de Solomon Otec para liberarte de las chinches de tu soja Solomon Otec sin buyer es bueno peligro su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente le atentamente la etiqueta por el camino del niño el animal de la casa en su abrazo mandando lo que va a pasar la mirada el aire del cerro la flor en el valle de la herida y la herida con la herida y la herida y la herida y la herida y la herida una luna suba la que alumbia piedra y camino y punto la pobrecita lo llora Montecío y seguimos bien arriba nuestro operador Marcelo Ventilce está full con la música hoy la sole y Horacio Guaraní bien arriba y bien arriba está Pablo Coban con un mate riquísimo que nos recibió la primera hora porque llevamos a esperar el colo la verdad hace 3 semanas nos estábamos a esperar el colo con el mate sí la verdad que sí 3 semanas 3 semanas hace poco fin el hombre descontroló no saben dónde dejó el mate por un lado el caro por otro la bombilla qué bárbaro y aquí estamos esperándolo diga bueno a propósito de estar bien arriba acá salud está bien arriba acá en bichos de campo y en todo el país acá salud te brinda toda la cobertura médica y la atención en los centros médicos más precisiosos acá salud desde hace 45 años bien arriba poniendo la salud en primer lugar nos metemos ahora ya ni con el tema producción y comercio de carne porcina se cuenta algunos datos oficiales datos del ministerio de agroindustria es importante remarcar que no son los mismos que los productores exactamente podemos preguntar ahora a Juan Ucheri por qué no dan igual esos números bueno pero los datos del ministerio dicen que la faena superó los 6 millones de cabezas la producción las 570.000 toneladas res con hueso un incremento en producción de carne del 8,4% si no me engaña la vista el consumo por habitante de acuerdo a los datos del ministerio rozó los 15 kilos y esto significa un crecimiento interanual en el consumo es decir en la disponibilidad de carne en función de la población del 9% un salto muy importante en términos porcentuales en exportaciones un crecimiento del 55% pero esto es porque no se exportaba nada empezamos a exportar un poquito el año pasado fueron 3600 toneladas y febrero también arranca con más novedades porque a partir del 1 de febrero arrancó la rebaja del IVA el 10,5% que bueno que Ucheli pedía por favor al productor que lo pelé lo pelé Ucheli que pida lo que quiera yo lo que quiero pedir a Ucheli son las empanadas del cerdo le probé una y estaban buenísimas y después no trajo nunca más así que Ucheli si usted quiere pedir primero está nuestro reclamo bueno ¿cómo le va Juan Ucheli? buen día ¿cómo le va la bella y la bestia? gracias por lo de bella ¿cómo las ha tratado así a Janina Juan? está bien pero una bestia de mujer de lo linda ojo con Ucheli que come carne de cerdo y después están tiroteando por todos lados ya lo dijo Cristina hace 8 años lo dijo el 27 de octubre del 2010 27 de enero del 2010 mirá vos que la comer carne de cerdo potenciaba la vida sexual y que ella comía mucha carne de cerdo si, si por eso le iba también mirá vos mirá vos con quien le habrá ido también ¿no? porque estaba de manera de funcionar mejora la actividad sexual muy bien nuestro operador que fenómeno que rapidez que rapidez que rapidez Marcelo Juan tenemos muchos temas para hablar contigo por un lado aclaranos por qué a ustedes le da un consumo de carne porcina de 17 y medio claro 17 kilos o más el ministerio dice que son 15 bueno hay un tema cuando uno toma nosotros hacemos un relevamiento de la venta de núcleos núcleos vitamínicos para formular el alimento y la gran mayoría de los productores se hace su alimento hacemos el relevamiento de la venta de reproductores de medicamentos y nos da una faena un poco bastante mayor que la del gobierno estamos arriba de las 7 millones 300 mil cabezas contra 6 millones y medio de la del gobierno hay más 800 mil cabezas además de diferencia y después hay incoherencias en el propio gobierno por eso nos va a 17 kilos y medio del consumo porque también sumamos lamentablemente lo que se importa que son casi 700 gramos por habitante y por año que complica la situación del sector pero bueno es parte de la realidad de la decisión del gobierno de abrir los mercados pero lo que decía de incoherencia es por lo obtener que la gente de Zucca que es la que controla lo que se vende tiene registrado 4600 productores que venden por lo menos un cerdo al año y el Senasa tiene 89 mil productores o sea no hay relación entre 89 mil productores y 4600 que venden ¿dónde están los otros? o sea para mí el dato de Senasa no es fiable pero tenemos mucha diferencia entonces por eso estamos insistiendo y Janina comentaba cambió el IVA viene la regulación ahora de la FIP la Zucca que no sé si se llamará Zucca si le cambiará el nombre pero la vieja Onca para los que nos están escuchando y con eso creemos que se van a empezar a arrimar las cifras de los datos que tenemos nosotros con los datos que tiene el Estado un tiempo atrás hablabas que hoy el 20% del comercio porcino es negro de lo que se vende el dato del 17-18% comparado con la venta de productos que se necesitan para producir capones ahora cuando uno habla con el sector se sorprende por ejemplo en el sector avícola que hay un 20% negro 25% negro en el sector Pacuno hay un 25% un 30% negro y en el cerdo hay un 17% me parece medio poco capaz que el número es mayor pero ese es el que nosotros podemos relevar y que creemos que si el Estado toma la medida va a empezar a asimilar el número ahora la diferencia entre el consumo de carne de cerdo del ministerio y la de ustedes estos dos kilos de diferencia ¿no tienen que ver también con el negro? ¿con que ustedes a lo mejor computen la venta en negro? no, nosotros computamos yo no diría la venta en negro la subfaculación la venta informal sino la falta la falta de información que tiene el Estado entonces ahí sí se suma y ahí sí sumamos devuelvo los retiros 700 gramos algo de 700 gramos del producto importado que bueno que también participa porque de eso lo comemos no lo tiramos a la basura Juan, otro tema vos hablaste de importaciones y estuviste tuiteando información sobre la evolución de las importaciones de carne de cerdo ¿cómo viene el tema? viene mal o sea seguimos aumentando las importaciones seguimos abriendo mercado y estamos cambiando lo que importamos porque ese es el problema más serio que uno no llega a entender el gobierno acá había una necesidad de importar y va a seguir por varios años de la gente de la industria que produce fiambre sí que importaba jamón, paleta, tocino el tocino fundamentalmente porque cada vez hacemos un animal magro entonces cada vez falta más tocino dentro del tema de importación era un tema lógico que habíamos hablado con la gente de la industria lo que pasa es que cambió hace dos años eso y ahora la participación de la bondiola el solomillo el carré el carré con hueso es cada vez mayor y entonces estamos importando productos para vender como fresco engañando a la gente y generando problemas que un señor compró una bondiola en un supermercado como fresca el viernes y el domingo cuando la va a abrir y ahora la ha podrido porque hace tres días que está descongelada y el señor no lo sabe claro y si la vuelve a congelar se pierde la cadena de frío y eso estamos es muy complicado se pierde la cadena de frío pero si no lo congele lo pone en la heladera los tres días que estaba descongelado más los dos días de heladera cuando lo abre tiene olor feo y entonces termina echándolo y acá la culpa nunca es del chancho sino del importador claro otro tema Juan controles comerciales al sector porcino que es lo que se viene y como evaluas vos la medida sobre todo la medida la estamos pidiendo en forma conjunta con los bovinos estamos hablando un año y medio atrás el tema que nos dijeron vamos a empezar con bovinos fue un tema más serio y esto hicieron la experiencia con bovinos la habían prometido para junio del año pasado empezar a implementarlo después fue pateándose pateándose nos permitieron para este marzo y ahora sacaron que se va a hacer efectivo en junio bueno ya salió ahora esto ya está el volatil oficial razón por la cual esto no va a ir para atrás pero creemos que ha atrasado si la medida la compartimos y creemos que es fundamental para blanquear el primer punto que hablábamos de la diferencia de animales que se faenan y la diferencia de animales que el estado tiene informados a partir del primero de marzo los operadores se tienen que inscribir ¿no? se tienen que inscribir todos o sea operadores estamos hablando del que vende el cerdo el fainador el matarife y el que vende el cerdo ¿por qué se tiene inscribir? porque el adelanto del IVA que va a empezar en junio ese adelanto si está inscrito automáticamente va a pasar a su cuenta corriente entonces y si no está inscrito ahí me empiezan las dudas si la persona esa está en blanco si está en negro y genera un problema y a nadie le gusta que caiga la firma ¿y la devolución del IVA? ¿quién se la queda? vos estabas el otro día estás tuiteando a pleno estabas tuiteando diciendo al productor exigiéndole pidiéndole por favor que reclame esa diferencia hay una realidad Charina este cambio de IVA de 21 al 10,5 que empezó el jueves implica entre 2 pesos y 2 pesos 70 pero vamos a poner vamos a ponerlo en 2 pesos esos 2 pesos en realidad el precio final del cerdo va a seguir siendo el mismo o sea el valor del kilo más el IVA el precio final va a ser el mismo lo que nosotros decimos es si el productor no pelea esos 2 pesos va a quedar en otro el labor de la cadena ya sea el matarife en el carnicero en el supermercado pero no va a llegar al público y encima el relevamiento que tenemos hecho nosotros es que la semana pasada aumentó casi un 10% la carne de cerdo al público sin ningún motivo anticipando esta anticipando o por las dudas sabes que para mi somos un país dolarizado entonces el dólar subido hay que subir todo no importa por qué pero al productor no le subió el precio de venta del cerdo si le subieron los costos de producción porque subió el maíz y la soja y los núcleos un clásico de la economía argentina cuando aparece un beneficio queda en la cadena comercial y no llega el productor ni el consumidor por eso insistimos tanto de pelearlo y recurrir a todos los medios posibles para hacer esto increíblemente los pequeños productores son los que más fácil consiguieron esto algo rarísimo acá en la Argentina uno piensa que esto la ventaja lo tienen no, los pequeños productores consiguieron mantener el precio final que se vendía es el KIO masiva con la diferencia que ahora el 10,5 entonces van a facturar más esa diferencia le va a quedar y va a poder compensar en parte el aumento de costos que tuvieron por el dólar gracias Juan Uchili por la comunicación con Micho del Campo y cuando te esperamos por nuestra redacción con las empanadas de carne de cerdo Nico estamos desesperados por almorzar con vos queremos comer contigo pero bueno aquí no ponemos el vino no, pero yo pongo lo que quieran la carne de cerdo yo cocino y hago lo que ustedes se imaginan empanaditas de esas con barbacoas espectaculares que comimos la otra vez empanadas de barbacoas son originales argentinas me acuerdo hace como 10 años atrás con él más o menos me acuerdo una vez miraste a Radio Rivadavia que yo trabajaba ahí y trajiste jamón me acuerdo ¿Rivadavia? sí no, a Radio Rivadavia no, a Radio Bolgrano perdón Radio Bolgrano y trajiste jamón y me acuerdo que comimos jamón a las 6 de la mañana pero fueron los días más felices de mi vida como productora por eso lo recuerdo contando tenés que repetirlo en la semana esta la próxima o la siguiente nos juntamos en Puken en la productora y hacemos las empanadas de cerdo ¿te parece Juan? sí me tiene que dar un poquitito más de tiempo porque tengo relaciones hechas llores ya, ya, ya ya, ya cuando se puede cuando se vuelve un abrazo lo hacemos un amigo un abrazo un abrazo grande Juan buen fin de semana y estamos en comunicación por cualquier novedad que surja Juan Ucheli el presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcino y es cierto que trajo empanadas de carne de cerdo a Canal Rural y comimos viernes en la mediodía sensacional la verdad que excelente mandó las empanadas con un cocinero ah, perdón mandó también antes las empanadas mandó una vez carne pata de cerdo con un cocinero con los panes y las salsitas y el tipo nos hizo comer a todo el canal vamos con 40 personas comiendo gracias a Juan Ucheli y en una segunda tanda mandó las empanadas de cerdo cajas con empanadas de cerdo diferentes yo te digo si manda una docena cada dos sábados le metemos PNT gratis a Ucheli no hay problema en una redacción lo que más cotiza es la comida vos llegas a una redacción abrís un paquetito de medialunas y tenés 30 tipos que te están diciendo te quiero mucho estamos en bichos de campo y tenemos por delante mucha información queríamos hablar del clima queríamos hablar con gente del sector ganadero queremos contar muchas cosas que tenemos aquí guardadas para nuestros oyentes Julia Luzuriaga cortito hablando del clima hablando de oyentes y un gran colega nuestro Diego Hablo que nos está escuchando camino a Junín colega y también casi vecino porque yo soy de Pergamino y Diego de Junín recerca los dos estamos comentaba bueno camino a Junín secadura también por acá felicitaciones al equipo integrado por grandes periodistas bueno aquí Matías Longoni en Twitter vamos a tener un ratito Matías Longoni de nuevo Julia que acaba de tuitear que el paro de transportistas de cereales se está poniendo pesado y llama la atención que nadie en el gobierno diga ni haga nada y pone un video uno de los tantos videos que están circulando en internet de transportistas que paran camiones y vacían la carga y bueno queda la carga en la ruta ¿no? tremendo lo que está lo que está pasando y esta semana la semana que inicia el lunes parece que se agrava porque no no hay una solución si si y el gobierno no aparece como es una noticia que no se mediatizó no tuvo repercusión vamos a hablar un rato con Matías de esto Jorge Pandini nos dice que está esperando nuestro llamado saludamos a Diego Abdo que está escuchando el programa Camino a Junín y también la gente que nos está siguiendo y retuiteando en las redes sociales bueno acá tengo un paro Rosana Gauna y quien más estaba por ahí también tuiteándonos bueno decíamos Diego Abdo y alguno más Pablo Ariel Mesh un amigo Ariel Mesh que le prometimos una entrevista este sábado en Bichos de Campo sobre el tema de energías alternativas y lo dejé colgado Arielito así que para la próxima Ariel la entrevista en Bichos de Campo tenemos tanda pendiente vamos con la tanda venimos retrasados y yo que pensaba que todos los fungicidas para soja eran iguales criptón es único criptón el fungicida número uno de Bayer en el mundo si es Bayer es bueno peligroso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente lea atentamente la etiqueta papas fritas es light un producto señor productor los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto la salud de los consumidores y restar mercados para evitarlo es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado con la ganadería ganamos todos instituto de promoción de la carne vacuna argentina proba los bizcochos ahumaditos de temflor una opción diferente www.temflor.com.ar las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes no se olvidan la pasta del domingo la alegría y el aroma como el oro en la cocina las pastas moldos son las mejores con salta moldos son superiores por calidad mucho con bien porque si es volto volto vende imagínate manejando los tiempos comerciales de tus granos sin depender de la capacidad de acopio imagina poder crecer sin límites si lo imaginamos podemos y yo que pensaba que todos los fungicidas para soja eran iguales triptón es único triptón el fungicida número uno de Bayer en el mundo si es Bayer es bueno peligro su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente lea atentamente la etiqueta bichos de campo sin límites Estamos en Bichos de Campo, en Radio Rivadavia. ¿Qué tiene para contarnos, don Pablo? La temperatura subió un poquitito, muy despacito, va subiendo, 22 grados, dos décimas, tenemos ahora a Valle Gárnico a 31 de la tarde, con buen tiempo, y mañana también buen tiempo con 33 de máxima. Julio Luz Uribe, redes sociales. Sí, redes sociales, bueno, ahí veíamos, estaba medio impactada con el video Longoni, del video que abren directamente el camión. Bueno, en redes sociales está Apul Rosana Gauna, Uccelli, que nos sigue saludando después de la nota, Mariano Oté también, nos está laikeando ahí los tuits que estamos compartiendo en la mañana de Rivadavia. Y el Twitter de Bichos de Campo es arroba bichos de campo. Arroba bichos de campo, quieren escribirle al señor Razzetti, arroba Nico Razzetti, doble Z, doble T y latina, nuestra señora Janina Otero. Ya Janina, ya Janina con doble A, le quería dar jerarquía, Janina. No, no, la jerarquía viene por ese lado, ¿no? Eso es lo que vende, así es señorita, va. Sí. Y arroba Julio Luzu con Z aquí. Bueno, y tenemos en línea a Don Jorge Zepandín, un amigazo. Jorgito, buen día. Amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Pero todo en orden, Jorgito, contanos novedades del sector automotor. Bueno, están sentados, agárrense de la silla, agárrense de las manos, porque el tema es así. Enero fue, en venta de vehículos cero kilómetro, el mejor de la historia en la Argentina. Mirá vos, el mejor de la historia de la Argentina, en venta. Nunca hubo un enero donde se hayan vendido tantos vehículos cero kilómetro, fueron 118.924. Ahora, Jorge, ¿cómo se explica esto? Tenemos una economía que no termina de arrancar con una inflación que sigue siendo alta. Enero se supone que es más o menos 2%. No recuerdo si ya se publicó el dato oficial, pero será, analizaste, da más de un 20%. Se habla de que el sector privado no termina de arrancar y crece la venta de vehículos. ¿Por qué? ¿Cómo lo explicás como fenómeno económico? Mirá, por un lado hay que decir que el precio de los autos no aumentó nunca al ritmo de la inflación. Esto es por un lado. Por otro lado, hay muchos planes de acceso. Los créditos UVA para el auto, una reactivación que es cierto que en toda la economía no aparece, pero sí hay sectores donde fue apareciendo, y esto se traduce también en vehículos de trabajo, porque la inflación siempre lleva en vehículos de trabajo. Y también, me parece, es clínico, hay un cambio como cultural. Para mi generación, que, digamos, somos los que ya tenemos cara, el ladrillo, la casa propia, era como el objetivo, el mandato familiar de los abuelos, de todo el mundo. Me parece que un cambio cultural donde hoy hay más que el acumular, pasa para las generaciones por la experiencia. Y en verdad, alquila, porque también hay que decir, no es fácil acceder a un crédito en contecario. Porque todavía son caros, la gente no se mete, y dice, bueno, mira, yo alquilo, y me compro un auto, y el auto lo disfruto. En vez de estar ahorrando, 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 pasa mucho por ahí. Entonces, la verdad que es una conjunción de factores. Y de a poquito también está apareciendo las formas de financiación. Vía plan de ahorro de las empresas, vía financiación de un banco, vía de algún tipo de vici. Y la verdad que se explica así. Es un mercado, como decís vos, que sorprende en un contexto de inflación, etcétera. O sea, no te olvides también que las ventas de enero siempre son las más altas. ¿Por qué? Porque la gente compra en diciembre y patenta en enero, para tener un modelo de un auto negocio. Si vos ves la distribución de ventas a lo largo de los 12 meses, diciembre es el que menos se vende. Diciembre, ¿entendés? Por ejemplo, diciembre del año pasado fueron menos de 50.000. Pero vos decís, no, no, mucha gente fue, propagó, y me dijo, para, ¿sabes qué? ¿Me lo das el 3 de enero para que sea el modelo 2018? Así que por ahí viene la cosa. Y obviamente, las pick-ups son muy fuertes, son protagonistas, y se van a sacar chispas todo el año, amigos. Bien, también se decía, leyendo un poco el informe que mandaron las concesionales, hablaban de que la gran mayoría eran autos importados de Brasil, ¿no? Entre los más vendidos, creo, los ocho primeros, eran origen Brasil. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Y esto es importante, digamos, que se entienda. Una marca de autos, cualquiera que esté en el país, no mira por país, mira por región, ¿sí? Entonces, la distribución de qué se fabrica en cada país es una decisión estratégica de complementariedad. Si vos vas a ver a Brasil y decís, che, mira, y las pick-ups son casi todas importadas, sí, claro, porque se fabrican en Argentina. Y los autos medianos la mayoría también, sí, claro, porque van mucho a Argentina. Entonces, Argentina se está dedicando a fabricar autos medianos para arriba y pick-ups. Esto es el tema de la complementariedad. Es cierto lo que decís vos, digamos, subcacertado, y yo te diría que los nueve primeros son importados de Brasil. Pero, bueno, es la distribución de cómo las fábricas deciden fabricar. Nos estamos especializando en pick-up, de hecho, se fabrican tres, y se van a faltar tres más, que lo fuimos diciendo, y en autos medianos para arriba. ¿Y eso qué quiere decir? Que si vos importás una pick-up a Brasil, digamos, en la balanza, equivale a tres o cuatro de los autos chicos que entran, ¿sí?, en términos de moneda. Jorge, gracias por el dato y la comunicación con Bichos del Campo. Te mandamos un saludo. Lo sigo escuchando a ustedes. Gracias, Jorgito Pandino. Y con toda la información del sector automotor, pasó por Bichos del Campo y de Pandini. Sí, volvemos a Matías Longoni. Dicimos que íbamos a hablar con él un par de cosas que nos quedaron en el tintero. Mati, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Bueno, estábamos repasando el comunicado que mandó ya el Ministerio de Agroindustria con el tema del pago de reintegros a los productores de soja del norte. Arranca con un textual del ministro Luis Miguel Echeverri. Dice, en diciembre anuncié que habíamos logrado reactivar los pagos del programa. Estamos hablando, como decíamos, de este reintero del 5% de retenciones a las sojas a los productores del NOA. Y más abajo dice, el calendario de pagos ejecutado desde el anuncio del programa fue hasta noviembre, gestión de Echeverri, 90 millones de pesos. De noviembre a diciembre, 329 millones, y en lo que va a 2018, 200 millones de pesos adicionales. Es decir, en mi gestión se pagó a los productores del NOA. Sí, sí, es muy evidente esto de Echeverri, de apropiarse del éxito. En realidad es un éxito demorado, porque hubo muchas demoras en los pagos que se habían prometido para el transcurso, digamos. Esto es por las hojas que los productores comercializaron en la provincia del norte entre marzo del año pasado y septiembre. Y bueno, y se terminó de parar recién ahora. Cerca de Burjahire, ayer decían, se reían un poco y hasta te llamasculaban bronca por esta situación, porque dicen que más allá que ellos no llegaron a, digamos, a completar toda la deuda y honrar la promesa de los productores del plan Belgrano, el dinero lo que han conseguido tramitar, han conseguido estos. Claro. Y un poco ahora estaban macullando bronca porque Echeverri se apropiaba del anuncio. Bueno, en buenas horas, bienvenido. Lo que también queda claro en el comunicado oficial, más allá de que Echeverri pagamos hasta ahora, es que no está dispuesto mucho el Estado Nacional a discutir la continuidad de este servicio, a esta devolución, porque dicen, bueno, ahora los productores del norte, digamos, se acogen a la general de la ley, que es la reducción paulatina de las retenciones. En este momento estamos en 29, habría que celebrar cada primero del mes, porque bajan las retenciones 0,5%, y entonces ahora de 30, ya en el primer bimestre bajamos al 29% las retenciones a la soja, pero eso es lo que le toca a los productores del norte, que ya habían adelantado que querían una prórroga del sistema, ¿no? Porque siguen teniendo la misma desventaja en materia de precios, básicamente, respecto a los productores de la región pampeada. Pero bueno, el comunicado no abre muchas expectativas respecto de eso. Sí, claro, la lectura del comunicado puede ser esta otra, ¿no? Así como Echeverri se adjudica haber pagado a los productores ese reintegro, Burjai le podría decir, yo me adjudico haber instrumentado el reintegro, y vos no lo continuaste en tu gestión. El tema de evolución de los... ¿Cómo? Cosas de la función pública, no sé, cositas. Sí, exactamente. Hay mucha ansiedad de protagonismo. Tema de evolución de los 500.000 pesos a la sociedad rural argentina, este supuesto aporte extraordinario, no sé cómo llamarlo, que le pagó la señora Rural Argentina. Bueno, finalmente le puso el ministro Echeverri, le puso el nombre que correspondía, y que había ocultado en sus primeras declaraciones públicas. Recordemos, sale... Esto sucede antes del cambio de ministro. Había sido designado, anunciado el nombramiento Echeverri, bueno, ministro, tenía que renunciar por la ley de la pública a la presidencia de la sociedad rural. Lo hace, lo hace correctamente, pero hay un margen de 15 días, 21 días, en el que el ministro nuevo se dedica a armar su equipo y hasta que sale el nombramiento efectivo. Bueno, en ese interín hubo un pedido a la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina de, digamos, de algún modo, una liquidación final por los servicios prestados como presidente de Echeverri. Hubo una votación muy venida a la cuenta en la política online el periodista, el colega Javier Lanari, la pública, varios meses después, en diciembre, recién se conoce el plazo. La votación fue de 14 a 11. Hubo una discusión interna importante sobre si corresponde o no. Cuando se conoce la noticia, todos preguntamos, che, ¿qué es esto? Y a todos se nos cuenta más o menos lo mismo. Esto es una liquidación como corresponde cuando vos terminás un trabajo, por contingencias impositivas, y nos meten un verso bastante importante del cual se tienen que hacer cargo todos los funcionarios y la propia Sociedad Rural Argentina que tampoco salió a aclarar y no mostró nunca cómo surgía ese número. Y ese número inicialmente era, o lo que había pedido Echeverri, era un millón de pesos, no eran 500 mil pesos, según nos cuentan varios directivos a la rural. Bueno, fue una gratificación ahora Echeverri cuando anuncia que los devuelve, habla y le pone nombre, y el nombre correcto. Fue una gratificación especial, un reconocimiento especial, que no tenía sustento en normas laborales alguna, y que fue una especie de bono. Bueno, ahí está justamente, como no es un derecho, no surge la cifra, el pago de un derecho por haber trabajado, sino que es una compensación especial, ya uno habilita de inmediato las sospechas. ¿Cómo es que una entidad privada le otorga una compensación especial era alguien que iba a asumir como ministro? Sí, 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 tú también. Caltado que el caso no pasaba el filtro de la Oficina Anticorrupción, la Oficina Anticorrupción recomendaba esta devolución, ahora tardía, luego de una desmentida, a principio de enero bastante, digamos, a principio de enero, el ministro Echeverri decía a las radios, mejor dicho, a una sola radio, no le salió a planar el asunto, le dijo con claridad que esto era una liquidación de Averes. Hubo ahí cierta mentirilla y ahora hay un intento desesperado casi para que los sesgos de este escándalo se acallen lo más rápido posible para que Echeverri pueda seguir lo que quiere hacer, que es una carrera política en su provincia, básicamente, quizás pensando en la gobernación de Entre Ríos, quizás pensando en otro destino, pero en todo caso, ponerse a tono lo que reclama el presidente Macri para sus ministros, una autoridad que no den, que no sean protagonistas de estos escándalos, bueno, hay que ver cómo, yo creo que la sociedad, bueno, lo decían ustedes hace un rato, la sociedad no se come los mocos, es una mancha que va a quedar en nuestro currículum político de Echeverri, pero no me parece más grave, me parece que hay que estar muy atentos a la declaración judicial que tenía que hacer el ministro en el marco de una causa que inició su propia hermana, Dolores Echeverri, por vaciamiento de las empresas familiares, hay un fiscal muy activo con este tema, en Entre Ríos, que ya lo citó, digamos, que ya no unió un montón de pruebas, y lo citó a él, a su madre, y a sus dos hermanos, que son parte de la sociedad consignataria, y otro grupo empresario allí en Entre Ríos, para prestarle declaración indagatoria, digamos, con lo cual hay un cierto grado de sospecha por parte del fiscal, me parece que esto es mucho más preocupante, y hay que seguir con la atención en las próximas semanas. Gracias Mati, por la comunicación con tu bichos de campo, con nuestro bichos de campo, y el sábado próximo te esperamos acá en el piso, ¿no? Sí, sí, creo que te vamos a hacer el aguante para que te tomes una felicidad. Gracias Mati, los próximos dos sábados, Matías Longoni, conduciendo bichos de campo aquí en el aire de Radio Río Adavia, y de Matías Longoni, ¿dónde vamos a la tanda? Tenemos tanda pendiente, y tal, y ya venimos con la comunicación con Carlos Rusech, el CEO del frigorífico Gorilla. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores, y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia, y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes no se olvidan La pasta del domingo la alegría y el aroma como aroma en la cocina Las pastas mortas son las mejores Con salta morto son superiores Por calidad Molto conviene Porque si es molto Molto conviene En Alta Salud tenemos un plan para personas mayores sin límite de edad. Contamos con un sanatorio propio de alta complejidad y amplia red de prestadores. Llama ahora al 0800 333 2582 Alta Salud crece Alta Salud es para vos 0800 333 2582 Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 Salud www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1062 Disfruta sin preocupaciones Acércate a Garbarino y accede al mejor seguro para tu auto tu casa tu familia y toda tu tecnología Visita la sucursal más cercana o llamada 0800 10 344 086 Garbarino Agente de Seguros La confianza de tener todo asegurado Bichos de Campo Nos quedan los últimos minutos de este Bichos de Campo y tenemos en línea a Carlos Riusech el CEO del frigorífico Gorina Carlos muy buen día te saluda Nicolás Razzetti y Janina Otero Hola buenos días Nicolás y Janina ¿Cómo estás? Bien muy bien Carlos el gusto de conversar contigo y arrancó un 2018 con muchas novedades para el sector de la carne vacuna mucho ruido hizo la mayor apertura del mercado chino queremos saber qué opinás sobre cómo viene este año en materia de exportaciones si mejoró la competitividad sectorial o no qué puede pasar qué perspectiva le ves al negocio Bueno el 2017 fue un año de incremento como ya se sabe las exportaciones pasaron a 313.000 toneladas creciendo un 34% estamos esperando una tendencia parecida para este año nuestra esperanza y nuestro deseo es que el volumen alcance las 400.000 toneladas respecto de lo que vos señalabas hay una clara política de apertura de mercados respecto del tema chino es muy positivo que la incorporación al protocolo existente de carne congelada el incorporar la carne enfriada y la carne con cuesta esto va a ser muy positivo están todavía analizando algunos puntos la letra chica de los protocolos pero va a ser muy positivo porque nos va a dar mucho más volumen en especial en la carne con hueso si miramos por ejemplo lo que realizan nuestros colegas uruguayos Carlos están las condiciones para un salto en exportaciones tan importante pasar de 310.000 que fue este año entiendo más menos a 400.000 digo esto va a implicar un crecimiento importante de la faena pero algunos dicen que el stock ya no estaría creciendo tanto si el stock no crece para que crezcan las exportaciones hay que faenar más esto implica más extracción del rodeo más faena de novillos digo se crece como para crecer en exportaciones en 100.000 toneladas hay que yo creo que en definitiva estamos hablando de un sistema de producción involucrada desde el campo hasta la industria nosotros creemos que solamente es la tasa de extracción es el peso de faena es la forma de producir o sea hay muchas variables por las cuales creemos que se puede alcanzar sin demasiadas dificultades las 400.000 toneladas creemos que eso se puede llegar a lograr al mismo tiempo la industria tiene que acompañar incrementando el ritmo de inversión aquí va a hacer falta más capacidad de congelamiento más capacidad de deposte la capacidad de faena está instalada es un proceso y todo tenemos que acompañar creo que en estos primeros incrementos en estos primeros saltos de producción se van a poder hacer sin dificultades pero luego vamos a tener todos tenemos que poner nuestra parte para que pueda continuar este incremento Carlos me imagino que el panorama con este tipo de cambio que ronda los 20 pesos y junto con los reintegros a las exportaciones también es un aliciente para que crezca un poco las exportaciones si es muy bueno porque como decíamos antes son procesos si uno toma estos dos primeros años había crecido la producción estaba muy entusiasta los precios eran muy buenos este cambio no solamente el tipo de cambio sino el otro a serie de medidas que se han adaptado para garantizar y para mejorar la competitividad y la transparencia del sector hacen que la industria también está mejorando está recuperando un margen si uno mide los precios tanto internos como el trámites relativos comparado con nuestros colegas estamos dentro del rango que tenemos que dildar de aceptable con lo cual habrá que todo el proceso llevar temas de reacomodamientos pero creo que lo estamos transitando bien es destacable en esto que la confianza que se está ganando en el sector a través de la relación con las autoridades a través de la mesa de carne todos estos temas se discuten todos por supuesto sufren aumento de costos toda la problemática es una problemática muy común con lo cual creo que estamos en un proceso muy ruposo ¿y cómo analizas la situación financiera de las empresas que vinieron de una década muy complicada con cierre de exportaciones volcando todo en el mercado interno con precios deprimidos y por ejemplo no sé grandes como que había estado con los números bastante complicados que por ahí su casa matriz de Brasil le está inyectando dinero ¿cómo analizas la situación de las empresas financieramente? ¿cómo siguen este 2018? en el caso particular la empresa que vos mencionas es una empresa global la verdad escapa un poco a mi análisis pero si uno habla del comportamiento general de las empresas argentinas también hay muchas más posibilidades de crédito hay muchas más posibilidades en materia de exportación hay muchas posibilidades de refinanciación de exportaciones y a tasas que son muy adecuadas creo que la alternativa financiera que las empresas necesitan para para crecer en materia de exportaciones hoy está dado necesita había que profundizarse en día los créditos para inversión en bienes de capital en bienes de uso créditos de más largo plazo que no afectan solamente el capital de trabajo pero también empiezan a existir líneas en este sentido estamos hablando con Carlos Brusech el CEO del frigorífico Gorina uno de los mayores exportadores de carne vacuna de la Argentina y un histórico en el sector de la carne vacuna de nuestro país Carlos me decía Marcelo Rossi de La Azuca que ya hay vendidos 130 equipos de cajas negras controladores fiscales a 130 plantas frigoríficas y él me decía bueno hay 250 frigoríficos que significan el 95% de la faena si llegamos a ese número tenemos prácticamente toda la faena nacional controlada con este nuevo sistema ¿qué esperan ustedes de estos controles? por un lado si creen que les va a mejorar la competitividad y el funcionamiento de la cadena ¿cuáles son las expectativas que tienen los frigoríficos como el tuyo los que están nucleados en el ABC respecto de este sistema? y por otro lado preguntarte si tienen algún tipo de temor respecto de esta degradación de subsecretaría a dirección nacional de la dependencia que dirige Marcelo Rossi y que esto pueda perjudicar el desenvolvimiento de los controles bueno en principio los controles nacen con un claro espíritu de fiscalización eso es muy claro van a permitir controlar tanto cantidad como las liquidaciones que se practican o sea cantidad como el tema de lo que se denomina chique o litis las liquidaciones de hacienda y no solamente van a terminar en esto esto va a mostrar mucha transparencia y va a ayudar a mitigar los márgenes de informalidad que tienen la cabeza sin embargo no se agotan solamente estamos pensando y analizando con las autoridades que esto puede tener una proyección comercial y seguir estrechando los lazos entre industria y producción pueden servir incluso para un tema como decíamos comercial para que el productor pueda visualizar el tratamiento que se le da a su producto como trabajamos en la sierta pueda observar a través de las cámaras que van a estar instaladas pueda observar su propia producción su propia faena con lo cual la verdad que las posibilidades de todo esto son ilimitadas repito en un principio es para fiscalización consiste en un organizador central que va a dejar registro del peso de las millarreses y va a haber tres cámaras para una de contexto una que va a firmar la media res y otra que va a la tarjeta todo eso vinculado con otras herramientas que tiene Serasa y la propia azúcar van a poder hacer cruces y toda una serie de inteligencia para poder analizar claramente donde están los huecos de marginalidad creo que es muy positivo respecto del tema que me preguntaste respecto del tema del paso de azúcar de subdirección a dirección dentro del ministerio creo que no es algo preocupante porque por lo que transmitió el propio Marcelo Rossi que viene haciendo hay que destacar la labor que viene realizando en materia de fiscalización y control las funciones van a ser las mismas y esto se inscribe no en una medida puntual sino en algo que escuchamos que es algo general que está pasando en todos los ministerios y en todas las regulaciones públicas o sea que ustedes están conformes con la labor de Rossi al frente de la hasta ahora azúcar que pasaría a ser dirección estamos conformes con la actuación de Marcelo Rossi y de azúcar si estamos conformes y no solamente eso si ha trabajado en cooperación repito la mesa tiene una representatividad muy grande porque incluye a productores a industriales a consignatarios están la gente de cerdo la gente de pollo los gremios o sea está toda la problemática del sector eso ha permitido que tengamos reuniones con prácticamente todos los organismos y trabajamos la verdad que bastante con el ministerio de agricultura con la azúcar con la fit con arba con cenaza que nos ayudaba estamos trabajando la verdad que como decíamos al principio es un proceso esto va a llevar tiempo pero se está trabajando Carlos gracias por la comunicación con bichos de campo un gusto como siempre de conversar contigo y te deseamos un buen fin de semana muchas gracias para ustedes gracias Nicolás y gracias a Yanina por llamar Carlos Rusech el CEO del frigorífico Borina analizando diferentes aspectos vinculados al negocio de la carne vacuna como la exportación y por otro lado también respecto del accionar de Marcelo Rossi en cuanto a los controles comerciales y dándole el apoyo manifestando un apoyo muy sincero y concreto a este funcionario pasamos ahora a hablar con Raúl Rovín Raúl es el referente en el tema de economías regionales en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y en el arranque del programa decíamos con Yanino Otero y la CAME es la única entidad que está gestionando ante los funcionarios ayudas para los productores y mediatizando lo que hace es la que demuestra más impulso llamativamente y no las que históricamente conformaron la mesa de enlace o las históricas en cuanto a la representación de los productores llama la atención que esto sea así desde hace un par de años en poco tiempo han logrado visualizar digamos mostrar un poco cómo están las economías regionales en la Argentina la verdad una llegada impresionante Raúl Rovín ¿cómo le va? buen día los saludos a Nicolás Racete y Yanina Otero buen día Nicolás y Yanina mucho gusto estar con usted Raúl Rovín además es productor de azúcar en Tucumán y conoce muy bien lo que está pasando con las economías regionales Raúl no tenemos mucho tiempo nos quedan 10 minutos y tenemos que meter su nota y otro más así que vamos a pedir que sea concreto y sabemos que usted lo puede ser estuvieron con el ministro Arangure reclamaron por el incremento de las tarifas así es es el el tema energético es el segundo componente más fuerte en los costos de producción de las economías regionales en general pero alguna de ellas tiene una incidencia mayor que la mano de obra incluso en los componentes de los cultivos intensivos en la energía sobre todo en los electros dependientes tiene un fuerte impacto y esto genera a través del incremento de las tarifas tanto desde del sector nacional que son las que generan la energía como la distribución en las provincias ha criticado y en algunos casos mucho más el costo de la electricidad y eso nos deja fuera de competencia totalmente en la actividad productiva tanto de la agot como de la sector olivícola vitivinícola el sector de frutas de pepita sobre todo de las manzanas esto ha generado la necesidad de reunirnos fuimos con el presidente Tarrío y el presidente de la federación de frutas río negro y neuquén a hacer un diálogo abierto y más de una hora de reunión donde hemos podido con los técnicos de CAME plantear y poner sobre la mesa las tremendas dificultades que tenemos y además esto no solo es de decisión del gobierno nacional sino también de los gobiernos provinciales que son los que incluyen dentro de las boletas una gran cantidad de retenciones para otros impuestos que nada tiene que ver con la actividad productiva esto el ministro nos dijo que él está recomponiendo la situación de la distorsión tremenda de valores y precios de los últimos años y esa es la principal preocupación del ministerio él es un ministro que es técnico ingeniero y él está solamente focalizado en esos temas pero ante la situación y el planteo de la CAME de que esto va a impactar totalmente en una en una serie de actividades que no les va a poder permitir competir en los mercados internacionales hemos acordado y él nos anunció que van a integrar todas las mesas de competitividad que se forman en el ministerio de la industria de la nación nosotros hemos sensibilizado al ministro porque tiene el tema de las tarifas en estos cultivos un fuerte impacto social y hace al desarraigo que históricamente tuvimos en el país así que estamos conformes con esta reunión hay un compromiso de evaluar toda la presentación de los trabajos de cada una de las actividades que hemos presentado y de continuar este diálogo que se abrió el jueves pasado que nos parece muy importante en un tema tan sencillo igual Raúl es muy insólito que primero suban y después se suman en la mesa de competitividad cuando los dejan afuera el productor y si lo que ocurre es que las políticas son generales y muchas veces tocan a sectores puntuales que son los que tratan de defenderse y son las que representamos al escame las economías regionales son las primeras tomadoras de mano de obra privada en todo el interior del país y esta situación energética va a generar una crisis de abandono de campo y de abandono también de trabajo porque los trabajadores del campo terminan luego en el conurbano bonaerense o en las grandes ciudades así que eso creo que ha sensibilizado al ministro y bueno sobre una normativa y política general este tema puntual sin duda tendrá que tener una solución gracias Raúl por la comunicación con bichos de campo un abrazo grande y otro día la seguimos con más tiempo y con más profundidad un fuerte abrazo y como siempre a disposición de ustedes gracias un amigazo Raúl Robín un tipo que siempre nos recibe con tanta amabilidad el referente de economías regionales en la CAME vamos con la TAN en los que en los últimos minutos del programa toda la actividad agropecuaria con bichos de campo señor productor los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto la salud de los consumidores y restar mercados para evitarlo es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado con la ganadería ganamos todos instituto de promoción de la carne vacuna argentina papas fritas slice un producto de chil golosinas 4215 4149 proba los bizcochos ahumaditos de temflor una opción diferente www.temflor.com.ar yo también yo también la usé es espectacular muy bueno me encantó todos se suman al éxito de Bell el insecticida de Bayer con más del 90% de productores satisfechos si es Bayer es bueno peligros uso incorrecto puede provocar reyes a la salud y ambiente lee atentamente la etiqueta datos proporcionados por la consultora Klesman disfruta sin preocupaciones acércate a Garbarino y accede al mejor seguro para tu auto tu casa tu familia y toda tu tecnología visita la sucursal más cercana o llamar 0800 10 340086 Garbarino agente de seguros la confianza de tener todo asegurado últimos cinco minutos de bichos de campo y queremos cerrar el programa con nuestro climatólogo no sé si es nuestro pero para mí es el mejor climatólogo de la Argentina además de ser un gran compañero de trabajo en Canal Rural y un gran amigo una gran persona don Leo de Benedictic que aún de vacaciones se hace tiempo para salir al aire en Radio Rivadavia ¿cómo le va Leo? buen día ¿qué tal? ¿cómo le va? muy buen día ¿todo bien? bien yo sé que vos tenés gran poder de síntesis así que en dos minutos te vamos a pedir que nos cuentes cuál es el clima para febrero pensando en la producción agropecuaria y en particular en la zona central del país que está sufriendo la sequía Leo bueno y haciendo un resumen la verdad que es un panorama bastante negativo porque vamos a seguir con la misma racha que se viene ya a lo largo de prácticamente todo el verano fundamentalmente lo que ha sido el mes de enero y en realidad febrero no presenta grandes cambios seguimos con este déficit de precipitaciones bastante importante sobre todo en esta primera quincena del mes de febrero que va a ser el momento en donde prácticamente no vamos a estar teniendo lluvias no se van a estar rando hasta prácticamente el 15 de febrero recién a partir de ahí podemos llegar a hablar de algo un poquito más activo en cuanto al tema lluvias sobre todo mirando norte de buenos aires entre ríos centro y sur de santa fe bueno del oeste de la provincia de corba todas las zonas centristas del país inclusive uruguay también está con la misma perspectiva así que algo generalizado y continente por lo menos en la primera quincena del mes de febrero no se espera y en la segunda parte bueno puede empezar a reactivarse un poco pero seguimos hablando de fenómenos más bien despertos y nada demasiado generalizado la bolsa de cereales esta semana recortó la cosecha de soja de 54 a 51 millones de toneladas todo hace pensar en función a este panorama climático que podría haber nuevos recortes que podría ser todavía un poquito más chica la producción Sí, tal cual porque bueno por ahora el panorama no mejora en absoluto la situación sigue siendo de escasez de precipitaciones muchos sectores ya han hablado y mucho que si no llovía en los próximos 10 días se iba a complicar mucho el fin de final y bueno y eso es lo que se espera que no se den lluvias por lo menos significativas y por lo menos generalizadas a lo largo de la primera quincena así que viene bastante complicado es muy probable que sigan esos recortes que se ha ido a la bolsa Ahora ¿cuándo se reactivan las lluvias? ¿para abril? ¿ya tarde? ¿para el cultivo? Sí, tal cual en realidad esta circulación de estos materiales que es fundamentalmente debido al evento de la línea que está en pleno digamos a pleno en este momento empieza a perder intensidad a partir de mitad de marzo eso ahí empieza a debilitarse es decir que todavía falta un periodo para que empiece a reactivar la situación y por eso es que se ve que a partir de abril empezamos a hablar de condiciones un poquito más normales dentro de los parámetros normales para el mes de abril pero como recién decía es muy tarde ya está todo digamos ya estamos en el periodo de cosecha así que la situación la verdad que no es para nada gracias gracias Leo que tengas un buen fin de semana y sobre todo que tengas unas felices vacaciones con tu familia te lo recontra mereces así que a disfrutar de la playa aprovecha la sequía porque vas a tener buen tiempo en la costa y te esperamos en bichos de campo en 15 o 20 días con tres docenas de fajores un abrazo grande Leo de Benedictis ahí está Leo de Benedictis un amigazo partiendo rumbo a la playa en sus merecidísimas vacaciones un gran tipo bueno se nos va este bichos de campo estuvimos palo y palo palo y palo metimos de todo lo tuvimos a Matías Longoni con todo su certero y profundo análisis de la actualidad política del sector agropecuario y hablamos con Riuset el CEO del frigorífico Gorina sobre las perspectivas de exportación dando un claro apoyo a Marcelo Rossi en su gestión con Raúl Robín dando cuenta de la reunión con el ministro Aranguren a quien le explicó la crisis energética que va a generar pérdida de puestos de trabajo en las producciones regionales por la falta de rentabilidad por el achique de la cantidad de productores de la producción en general bueno hablamos un poco de todo con el colaborador Esteban López con Janina desmenuzamos varios temas aquí en la mesa fue un gran bicho de campo nos reencontramos el sábado que viene se quedan en la continuidad de la programación de Radio Rivadavia ya llegan nuestros compañeros de Después de Todo un abrazo grande Jani, Julia Pablo Coban chao Nico gracias por haber vuelto te extrañamos y que queremos el próximo sábado igualmente un abrazo grande chao Jani nos vemos